Durante el invierno hace mucho frío. Estos jóvenes son monos de las nieves. Y también saben cómo divertirse. Todos viven juntos en una familia gigante llamada Tropa. Este invierno es bellísimo. Pero es difícil sobrevivir sin un centro de calefacción. ¡Uf! Pero eso no los detendrá para jugar con la nieve. A los monos de las nieves jóvenes les encanta hacer bolas de nieve. Y no para lanzar. Solo les gusta cargarlas. Por suerte, tienen mucho pelo para calentarlos. Es como una gran y gruesa chaqueta para invierno. ¡Uf! Oh, ¿qué planeas? Uno travieso. Oh, olvídenlo. Puede que sea hora de calentarse. ¿Y cuál es la mejor forma para calentarse? Con un baño muy caliente, por supuesto. Estas son aguas termales naturales, llenas con deliciosa agua caliente que emerge desde las profundidades. Tal vez estos monos sí tienen un sistema de calefacción después de todo. Oh, creo que él lleva mucho tiempo adentro. Su cara cambió de rosa a roja. Todos los días, tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies. Una marca de la BBC. Sé. ¡Sé!